Se inauguró el último sábado el Intercolegial de Fútbol y Básquet en el Cantón Guaquillas. La primera disciplina se dio en el Estadio Humberto Arteta Mayesa del Cantón Fronterizo. Derogamos con el coordinador del Distrito Educativo Guaquillas Arnillas y Las Lajas, Bayron Loaiza. Buen día jueves, tuvimos la inauguración de los Juegos de Padres y Madres Familias, Juegos de Integración, más que todo. Fue una gran acogida, gracias a todos los padres y familias que están participando de estos Juegos. Que bien lo viene desarrollando el Distrito Educativo, gracias a la economía de Fernando Ciccho que tiene toda esa predisposición para que estos Juegos estén dando. Si bien el día de hoy estamos inaugurando los Juegos Intercolegiales, como vemos también hay una buena afluencia de todos los estudiantes, tanto en varones y mujeres. Estamos en dos disciplinas como el fútbol y el básquet. Gracias a Dios, como está viéndose, se está dando un espectáculo bonito. Gracias a todos estos también son Juegos para que los jóvenes se integren, ya que hoy en día el deporte es tan saludable, es recomendable para todos ellos. Más que todo, que dejen de sumar los visos que hoy en día nos están pasando. Y guiar a los jóvenes por este buen camino como es el deporte. Estamos viendo aquí jóvenes que hoy en día se destacan en estas disciplinas. Como usted lo dice, a Carlos Seleccionados del Cantón, de la provincia. Aquí los estudiantes van a demostrar sus cualidades, sus habilidades, sus destrezas. Y algunos que ya las tienen bien definidas, otros no. Pero aquí vamos a observar a jóvenes que de verdad les gusta el deporte. Luego inició el partido del Colegio 6 de Octubre, Colegio Sara Serrano de Maridueña en Fútbol Femenino. Así se dio la inauguración de integración deportiva en el Cantón Guaquillas. Televisado Humberto Arteta, Mauro López Tera.